¡A la puerta de la policía! ¡Se mueva! ¡Se mueva! ¡Se mueva! ¡Se mueva! Los logros obtenidos en materia de seguridad se pueden mencionar en diversos sentidos, pero con respecto al delito más grave, el homicidio, se mantiene a la baja. ¡La policía! Tanto que en 50 días se tiene registro de cero asesinatos. Segundo, Marta. El trabajo ha sido fuerte en diferentes áreas, por lo que no es casualidad que la mitad de todos los días, desde que se aprobó el primer decreto para avalar el estado de excepción, registre cero casos. De hecho, en los primeros siete días de julio, solo se registra un hecho de violencia. Desde el 27 de marzo, el Gabinete de Seguridad ha redoblado todos sus esfuerzos. Eso incluye más tareas de inteligencia e investigación, amplios operativos, capturas, decomiso de armas, drogas, dinero en efectivo, vehículos e incluso inmuebles, que ahora han sido puestos a disposición de las autoridades para el combate del delito. Según las cifras de la Policía Nacional Civil, en lo que va del año, se han registrado 58 días sin muertes violentas. Siete días se lograron con la implementación del Plan Control Territorial, previo al régimen de excepción. Y en este mes de julio, destacan las fechas 2, 3, 4 y 6, donde no se registró ningún hecho como ese en todo el país. Durante los tres años de gestión del presidente Nayib Bukele, el Gabinete de Seguridad también reporta cifras nunca antes vistas. Un gran total de 149 días sin homicidios a nivel nacional. Héctor Peñate, Noticiero El Salvador.